¡Suscríbete al canal! 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 Nadie es un experto, Sam. Desarrollaron los BP en secreto hace décadas. Son como cajas negras. Los usamos, pero no los entendemos de verdad. Créeme, intenté estudiarlos, pero casi todos los registros antiguos desaparecieron. Si descubro algo, te lo diré, ¿sí? Palabra de Deadman. Sam, avisa al terminal de envío y ve la lista de pedidos. Mientras descansabas, hice algunas pruebas en la red. El control de Kirano y los sistemas holográficos funcionan con normalidad. Por desgracia, la impresora no funciona. No sé, no sé, después de todo lo que hiciste para traernos los materiales. Esto es culpa nuestra. Pedimos una pieza hace tiempo, pero nunca llegó. La impresora no necesita para comunicarse con la red Kirano. Deben tenerla las mulas, interceptaron al cargador o algo así. Si tengo razón, lo habrán llevado a su depósito, que está justo en el medio de su territorio. ¿Tendrás ganas de recuperar lo que es nuestro? No se me ocurre nadie mejor preparado que tú. Mamá agregó un plano de la torre de vigilancia a tu secupé. Si no llevas una contigo, considera fabricar una. Podrías necesitarla para hacer reconocimiento de un área. No, necesitan la policía en peligro. ¿Puede que можно preparar una distancia a tu eu pastry al体? No sé, tengo queJoe. excepto mi apoyo. No se me ocurre alguien mejor se le da más. Sé lo que a veces necesitan o bye-se para la fuga. ¡Cargú, que eso se me ocurriera ahí! ¡Toate lo que a este pequeño entrante! ¡Atra de tratado por la tu Holanda! Eso que tienes ahí es un recolector de cristales. Como su nombre lo indica, ofrece almacenamiento seguro para los cristales que juntes. Ah, 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 permíteme describir tu objetivo. Al ojo humano, los cristales quirales parecen oro y se encuentran en formaciones que parecen manos humanas. Los cristales, las rocas y el polvo circutante flotan por encima del suelo. Y en general se encuentran en zonas con muchas precipitaciones. ¿Lo entendiste? Lluvia, rocas flotantes, manos doradas, esas tres cosas. Busca esas tres cosas y encontrarás los cristales. Si eres especialmente observador, tal vez ya sepas en dónde buscar. Pedido asignado. Comenzando escaneo. Ten un viaje agradable. ¡Hm! 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 Restricción de armas retirada. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?